En tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a toda nación. Con gran poder, con gran virtud, tu lluvia, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor, una vez más. Hay un río de herida que está fluyendo de tu novia, oh Señor, llevando vida, llevando paz a toda nación. Con gran poder, con gran virtud, tu lluvia, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor, un río en tu vida, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá. Un río en tu vida, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá. En tu gracia, Señor. So step out. I'd like to invite you, just step forward and we will pray. If you have mercy for God, come and receive a new anointing of the Lord. Come and receive a new anointing of the Lord. Come and receive a new anointing of the Lord. Alleluia. 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 Just worship and remember. So do you love me. So love me. Adore me. Alleluia. Glorie. 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 Adiós. Glorie. 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 Come down. Come down. Come down. Hey, descend. Wait, wait, wait. I want to put one of you fully anointing one. La Biblia dice que el Espíritu sabe que es un sello que garantiza para que bajen las cosas. Ahora quiero poner sobre ustedes este aceite como la señal y el sello del Espíritu Santo. Que la victoria que Dios envió para ustedes sea suya. Y nadie se las quite. Y yo espero que el fuego del Espíritu Santo esté sobre ustedes. Este es el santo sello del Espíritu de Dios. Si no están con Dios, si no son serios con Dios, no tomen este aceite. Porque este aceite es la señal de que ustedes le pertenecen. Que su vida les pertenece. Que Él es libre para trabajar en ustedes. Así que si lo van a recibir, vamos a orar juntos. Dear Heavenly Father, aquí Santo Padre Celestial. I stand here this night because I want more of you. I want more of you. Quiero más de ti. I want you to put your seal on me. Quiero que pongas tu sello en mí. Make me yours. Dios, déjame ser tuyo. Forever more. Forever more. Este es mi oración. I am yours. Be free to work in me. Let your fire come down. Thank you, Father. May the Father, the Son of the Holy Spirit, I put on you this morning. In the name of the Father, the Son of the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And with this Seer of you, you belong to God. You'll see it. The power of God. Jesus. In the name of the Father, the Son, ¡Suscríbete al canal! 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 I have chosen you when you were a child I have chosen you